¿Qué tal chicas, chicos, criaturas salvajes del cine independiente, del mundo del guión? Bienvenidas, bienvenidos de nuevo al canal con una pregunta muy interesante que me han hecho hoy mismo y que la verdad es que nadie me la había formulado nunca y yo tampoco había pensado mucho en ella antes de que me la formularan y yo creo que es interesante que pensemos un poco sobre esto porque también tiene su importancia, ¿no? La pregunta es la siguiente, ¿cómo se escriben las escenas eróticas? La respuesta es fácil realmente, pero más allá de si es más o menos fácil de responder lo interesante es que hagamos una reflexión sobre hasta qué punto son o no gratuitas las escenas eróticas o sexuales en las películas. Bajo mi punto de vista, las escenas explícitas de sexo en muchísimos casos son gratuitas y yo creo que se meten muchas veces porque los actores son atractivos y los productores creen que así la película se va a vender mejor y va a haber un teaser mucho más potente o un trailer mucho más potente y eso va a beneficiar comercialmente a la película. Pero lo que es narrativamente, en la mayoría de los casos, las escenas sexuales eróticas no están muy justificadas, ¿vale? Si realmente necesitamos una escena sexual, yo creo que tiene que estar justificada. Muchas veces las escenas sexuales, con ver a los personajes que acaban de hacer el amor y ya sabemos que han hecho el amor. Si dedicamos un minuto, un minuto y medio de nuestra película a ver cómo están haciendo el amor, pues ya todos sabemos cómo es hacer el amor y yo creo que no nos aportan nada nuevo. Lo importante es que el público sepa que han hecho el amor y que hay ahí, digamos, un salto en la relación si es que la relación, digamos, está evolucionando desde un estado inicial, ¿no? O bueno, si son matrimonios, pues si han hecho el amor, resulta que a lo mejor es que se han reconciliado. Bueno, pues con saber que han hecho el amor es suficiente. Como digo, en la mayoría de los casos está injustificado describir una escena sexual. Y si hay que describirla porque la productora no lo dicen porque quieren tener un tráiler mucho más explícito a nivel sexual, bueno, pues bastará con decir están haciendo el amor, ya está, ¿qué vas a decir? Vas a estar dando detalles, sabiendo todo el mundo cómo es hacer el amor. Vale, y por otro lado, si lo que consideramos es que el erotismo forma parte importante de nuestra historia y hay un personaje cuyo comportamiento o cuyas sensaciones eróticas conocemos y de alguna forma tenemos que verlo para entender que se está produciendo eso en ese personaje, bueno, pues entonces sí hay que describir cuáles son los mecanismos, las cosas que hacen para que ese personaje sienta esa excitación especial y que contribuya al erotismo que estamos intentando construir con nuestra historia, ¿vale? Pero si no, realmente, pues ya está. Y en ese caso, lo que hay que hacer es describir qué se ve y qué se oye, como en el resto de las escenas. Es como si estamos intentando decir que alguien mata a alguien o que alguien está haciendo cualquier cosa que no tenga nada que ver con el sexo ni con el erotismo. ¿Qué se ve y qué se oye? Si le besa mucho por el cuello, lo describimos. Si le acaricia la espalda, lo describimos. Y si le hace otras cosas, pues también lo describimos. Ya está, no es tan sencillo como eso. ¿Qué se ve y qué se oye? No hay un lenguaje determinado, concreto, para las escenas eróticas. No hay un lenguaje que se distinga del resto de escenas que no son eróticas. ¿Ok? Bueno, pues espero que os haya aclarado esto. Seguid preguntando y hasta siempre.